Estoy cambiando el video porque se viene lo bueno y falta más gente por llegar. Vamos a la playa para que te subas a mi banana. Le dije, no ocupamos ir a la playa, Kevin. Unos alegres, otros tristes. Otros llorando. Otros llorando. ¿Qué pasó? Como hice el corrido, no salió como esperaba en esa acrobacia. Pensé que podía pasar lo que me pregunten. ¿Qué rollo, plavada? Pues se llevó el día, se llevó el momento. ¿Dónde? Pues vamos a usar esta chingadera. Como pudieron ver en un video en el que fui por ahí a Wasabe. Que me acompañaron mi tío, el Hurtado y mi primo. Pero pues ni el Hurtado ni mi primo vinieron. Pero pues mi tío Juan si viene. Me acompaña una amiga. ¿De dónde vienes, mija? Ay, mira. Vine por cumplir contigo. Me invitó el Kevin y me dijo. Vamos a la playa para que te subas a mi banana. Le dije, no ocupamos ir a la playa, Kevin. Pero bueno, vamos. Le dije, no seas terco. El compa Chris también viene. El compa Chris. El compa Chris. Dice que no venía al Tata. ¿Desde cuándo, güey? Desde hace tres años, desde que me llevó Marquito. No venía desde hace tres años. Pero ya lo vamos a traer más seguido el viejo. Hasta para la duna lo vamos a llevar. De este. Viene el Chemo. Viene mi primo Eric. Y la pieza fundamental del autolavado. ¿Eh? El viejo viene bien placoso. ¿Lente oscuro, gordo? Lente oscuro se viene placoso el viejo. Ah, yo pensé que ibas a decir el dicho, pues. Ah, lente oscuro, marihuana seguro. Pero no, no, mentira. Todo bien. Entonces, vamos a pasar a inflar la banana. Y, pues, a bajar la lancha. Y a mojarla. Sigan bien. No, también. También viene mi carnal Marquitos. También viene mi compa Vitolías. Y lo más seguro que traiga al compa Humberto. Así que. Ah, no podía faltar. Allá viene un chaval. Se está freseando. No se baje el carro para no quemarse. Dice. Entonces, ya se va a poner el bikini, dice. Todos también nos vamos a poner el bikini. Para, pues, para brincarle al agua. Sigan viendo el video que se va a poner algo bien. Algo bello, por favor. Aquí vamos a proceder a inflar la banana, Shemo. A ver, yo digo que ahí nomás. Prende el agua. No, pero ahí es para salirse. Si tú le picas, se sale. Pero, a ver. Ahí va. Ahí va. Estírenla bien. Estírenla bien de aquel lado, por favor. Ahí va. Pues, nos va a llevar unos minutos. Y darle esta chingadera, pero. Es por partes. Sí, es por partes. Todo sea por divertirnos. Lo que quisiera saber yo. Quisiera saber. ¿Se irá a subir el viejo chilo o qué? ¿Se irá a subir o qué? Está agachando mucho la banana. Viejos, ¿se va a subir o no? ¿La banana? Ey. El plátano, el plátano. Hay que subirlo. Ah, el plátano. Ey. El plátano es mejor. Es un plátano con todo. Sí, el plátano, el plátano. Ajá, el plátano va. Entonces. Vamos a ver quiénes son los primeros valientes en subirse. Al gordito lo voy a subir hasta enfrente. Oye, el mercante. ¿Eh? El mercante. Ahí lo trae el toro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hijo, ¿qué pasó? No. No. Gordito, tú te vas a subir aquí. Enfrente. Sí. ¿Qué? Vamos a subir atrás. Ya te lo voy a hacer. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya mero, ya mero se hace. Ya mero se hace. Allá van los pléas con la hielera bien cargada. Mi primo toro va a bajar la panga. Sí, la panga. Y ahí va la cosa. ¿Quién nomás la orilla, tío? Vamos a estacionarla. Entonces, pues. Hay que darle. ¿Qué compraste, hijo? ¿Eh? ¿Qué compraste? Compré té, agua, vitamin water, sabrita, galleta. Cualá. Un 6 de ultra. Porque si la plaza. Tengo una cervecita. No, tenemos todo el kit ahí, machista. ¿Te ganaste los 3.000 pesos que te di? ¿Eh? ¿Los 3.000? Pues me sobró. Pero pues también me gusta comprar aquel sushi. ¿Cómo? En Caribe. Es que sobró como así. ¿No compraste la Caribe o qué? Pero es para el sushi. ¿Eh? Ya sabes que compré para mí. Entonces, pues. ¿Toro y qué dale? Aquí ya. No pueden ver. Los reiteros aquellos. No se quisieron esperar. Ayudarnos con la banana. Llevarla para allá. Sí, sí. Madre. ¿Eh? Ah, no, sí. De volada. Mi tío Juan también se va a subir. A mi tío Juan le vale verga. ¿Gordito? Yo. ¿Cómo andas? Bueno. Entonces, ¿no quieres agarrar la banana? Por acá, tío. Por acá por el mayo. No vamos a ir. ¿Cómo? Aquí ve la banana. Por acá. Buenas tardes. Qué feliz me siento, hijo de chingada. Madre. A gustos y preocupaciones. Aquí pasándome con mis amigos. Los invitados, pues. Porque invitó el cassette, pues. Pero... Es una chulada. La vida hay que disfrutarla, hijo de chingada. A gustos. Lo único que sí les puedo decir es que va a ser frío. Porque está corriendo mucho aire. Ahí mero, tío. El chilo. ¿Qué otro? ¿Cuándo tenías que vas a subir una panga, dice? Casi como unos 40 o 30 años. Oye, el viejo. Hasta 90 kilos, dice. Hasta 90 kilos, dice. Hasta 90 kilos, dice. No sé ni para qué me monto esto. ¿Cómo? Hasta 90 kilos, dice. Hasta 90 kilos, dice. Entonces, se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Sigan viendo el video. Porque se viene lo bueno. Y falta más gente por llegar. Falta Marco. Y falta mi compa Vito Lígas. Mi primo Toro que está acomodando la camioneta. Entonces, hay muchos reiteros que se quieren subir a la banana. ¿Va, Chemo? A la banana. A ver este. A ver este. ¿Este es gordo para ti? 110. Casi te alcanza, hijo. Casi, casi. Este es de 110 kilos. Casi. A ver este. ¿Cuántos kilos es? Espérame. Es de 60. Este es de 90. Agarre ese. Entonces. Ya casi viene lo bueno. Una más. Vamos. 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 No es más de 15 millas por hora. Si que por favor no lo boxe. Puro rehabilitado, hijo de la Gingada. Vaya, venga. Vaya, venga. Bienvenido en la embarcación. Vaya, viejo, pásale. Vaya. Vaya. Vaya, venga. Vaya, venga. Ya! Ya con razón viene contentos. Vaya, venga. La lancha esta como viene a hacer? ¿Qué? ¿Qué chifre es el qué? Siempre tú lo compares. ¿Y se va a subir? ¿Por qué le voy a echar al loco más arriba para que quiera? ¿Ya se va a subir enfrente? Yo me quiero huir, yo me quiero huir. ¡Eh, eh! Falta, falta. Se me sale demasiado. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Esta es la primera ronda! ¡Esta es la primera ronda! ¿Qué tiene que decir? Estaba muy grande. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mi tío que va a ayudar a ver si es mal. ¡Hombre que duele! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Voló, voló, voló! ¡Voló, voló! ¡Voló, voló! ¿No se puede subir, viejo? ¡Grábala ahí, grábala, grábala! ¡Mucho que! ¡Mucho que! ¡Mucho que! ¡Mucho que! ¡Nada para! ¡Ah! ¡Mucho que! ¡Ey, que ahí con la pura carga, verga! ¡Mucho que! ¡Mucho que! ¿Mucho que? Yo! ¿Qué caso? ¡Ya estoy vivo! ¡Me estoy viendo! ¡Dale con chico! ¡Yo no! Ando más del Borotá que una mujer recién. Un descalzo, con una gallina en sí! ¡Así de valiente! ¡No te quiero subir en las puntas! ¡Eh! ¡Ya se suena la noche que ¡de la noche! ¡Buenas noches! 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 ¡Me les da la cara! ¡No nos mire que alabrian la boca másching para agarrar el aire! ¡Vamos a caer coche! ¡Vamos a caer coche! ¡Aca estoy, no puedo subir! ¿La margen es ok? ¡Si! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Aquí está! ¡Cállate! ¡Ya lo estoy con la cara! ¡Cállate! 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 ¡La segunda me supe! ¡Cállate! 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 ¡Una vuelta! ¡Que vayan a dar la vuelta y den 4! ¡Cállate! 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 ¡Vaya jugando jugando un jugador! ¡No! ¡Perfa! ¡Joelme! ¡Suscríbete al canal! El choricito ahí El choricito ahí Ya te mocaste Ya te mocaste No te vayas 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 ¿Nos volvemos a subir o qué? ¿Fierro? ¿Cuál es el primo que subió? No te vayas ¿El viejo chico no se quiere subir? No, pues no, no puede Es flamio, yo no ¿Cómo? ¿Ya no hay refacción o qué? No, no hay importación ya No, no hay importación ya No, pero... No, pero... ¿Quién nos dieron? ¿Qué? ¿Quién nos dieron? A ver, vamos a subir A ver ¿Cuánto pesa? Te pago con 20 kilos No, no, le metes el agua ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! Vamos a campear. ¡Ahí hay vacío! Me di cuenta que se debía tocar la arena con la frente sino que se iba el mar. ¿Qué raro? ¿Cómo se hace hasta abajo? ¿Cómo se hace hasta abajo? Es que tengo un poquito de peso abajo, como el plomo para la cima. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto le debe a su hijo? ¿Cuánto le debe a su hijo? ¡70 millones de dólares! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero ya le dije que me diera el 50%! ¡Que me diera 30% nomás! Me dijo, está bueno, pa! Y ahí me dijo la verdad. Primero decía que no me diera nada, que estaba loco. Pero ahora sí me va a poder 30. ¡Ya se toco! ¡Ya se toco! ¡Mirá regalarle a ustedes que le paregan ahora! ¡Para comer aquí para llevar! ¡Para comer aquí para llevar! ¡Chora! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Sí y volver ¡Bien! 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 Ahí se reen los trenes nosotros ¡Jajajaja! Yo no soy el de la boca Salió mal, ni tan chiles ni modo, mira Esquira, el día de hoy pasó, como ustedes nos graban, chocamos en el XT12, se le chico en la transmisión, así fue, anoche fundí el diferencial yo al carro grabando también, como dice el corrido, no salió como esperaba en esa acrobacia, cuando yo volteé, yo como unas 30 manos bien, ya estaba mojado, ya no podía controlarse, mi compa se hubiera sentido mejor que alguien se hubiera tirado sobre él, aunque sea, como sentimos en el chilem y ahí se queda, pero él hubiera sentido algo aquí, que hicieron algo por él, pero estaba muy lejos, nosotros ya no pudimos hacer nada ya, estamos de luto de cuenta por el dron, no lo podemos creer, ¿saben quién no lo puede creer menos? el del dron no lo puede creer, el del dron no lo puede creer, el del dron está muy borracho sin cerveza, absolutamente nada para salvarlo, rescatarlo, ¡Bravo! le trae la planta para ir a la barra salio buen cámara con Patricio el que tenga para caería que flote que flote para la vida hay que ponerle una boya o una boya para que flote todavía dicen el dron no van a querer a burgesos que aquí se mira a un cangrejo pensé que podía pasar lo que me pregunte de menos que se fuera a perder el orden de agua yo le pregunte como hace una hora antes vaya wey si se caiga y cuando veníamos esa tomatea yo estaba bien perra y yo agarro ladito es que tu también para que no vuelas tan bajo ese es el riesgo que tomaste wey yo le dije yo le voy a regalar uno nuevo ya le dije estaba bien perra la toma que había grabado estaba ahí cuando se cayó teníamos como 5 vueltas no 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 yo lo rescate este es tuyo wey miraba mejor ese ya como el 80 este wey pero mi campeón me lo regalo mira la pantalla no marcas te regalo si tiras al gordo y nos vamos le vas a tirar al medio en el medio no 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 para levantarlo un pescado rico, relleno relleno de que? de maripú relleno res que no llaman os pagamos de un pescado Las comidas más ricas que me he comido yo ¿Quieres lo mío ha comido? ¿Puedes cuando comí a ese restaurante? ¿Cuál es sabor? Fijo, andando aquí le doy cuenta que me estoy comiendo una carne asada ¡Quien da gusto! A ver, pariente, para que le decía Este platillo es el más rico y el primero que me he comido en toda mi vida ¡Un paro, güey! Mira, el dron agarre las letras y dice venga y nos agarre aquí ¡Un paro, güey! Es un platillo más bueno que me he comido en toda mi vida ¡Teléforo nuevo! ¡Teléforo nuevo! ¡Teléforo nuevo! ¡Teléforo nuevo! ¿Y vos, aparte del show, qué le vamos a hacer? Le vamos a subir lo que hay Lo que pasa es que están acostumbrados que no más hay pérdidas de helado Con la apertura Es como cuando chocamos, nos volteamos o algo pues Ahí salimos poniendo otro doble ¡Oye! Y como... Ocupaban un dronero con seriedad ¡Telé pedazo pendejo! ¡Estás triste, güey! ¿Está triste? ¿Por qué? Por el del drone. Por el drone. ¿Y tú, compa? Nada, antes. ¿Cómo se hace? ¿Está manchalano? ¿Qué posición? ¡Qué rato, porno! ¡Pare! 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 ¡Porno, porno! ¡Pare! ¡Porno, porno! ¡No te vayas, Palver! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Así le vamos a finalizar este video. Unos alegres... Otros tristes... Otros llorando... Otros llorando... ¡Pues para que el drone se fue a grabar voz de esponja a buscar a Nemo no se van de verga después el hijo es su chingada madre. Se fueron las tomas ahí de todo el video que estaban bien chingonas. Unas tomas bien pierdas. ¡Algo bien! ¿Puedes meter? No, mi compa el del dron estaba agrimiendo. El dron se puso de rojo, mi compa todavía está agritado. Ando abajo, ando aquí un cholo sin grabadora, mi compa. Entonces, pues, muchas gracias por su apoyo, ¿va, tío? ¿Qué onda? ¿Qué ha venido a este público? Muchas gracias por su apoyo y ahí estamos puro para adelante. Y yo no lo hago la gente que nos está mirando. Puro para allá, tío. Puro para él, la vieja. ¿Qué opinas tú, gordito? ¿Qué opinas tú? No, pero la gente la pasamos a toda madre, pues, lo del dron fue lo único que valió madre. La neta me peso porque habían salido unas tomas bien perra, gente. Pero, pues, son agres de oficio, es lo que puede pasar aquí en el agua. Y, a ver, ¿qué dice don Chilo? ¿Qué opinas tú, don Chilo? ¿Cómo se la pasó? Me la pasé muy bien y, pues, ahí, a toda la plebada, pues, le mando un saludo y... Puro para allá, de lo puro para adelante. ¿Y tú? ¿Y Cristo? ¿Y Cristo, nida? Dice que... Dice el Chris. Como a él le dijimos que tenía como unos tres años que no venías al mar, güey. ¿Qué trata? Unos dos años, tres. ¿Y qué creen que me dijo? Después de venir al mar, ya no quiero que me digan Cristo. Quiero que me gane el mojarra. ¡Ah, no me lo estiraba! Le dije. No, pues, todo bien, la pasamos a toda madre, pero, pues, como dice todo, salió... Valió madre el dron. Y salió mal. Y medio. Entonces... Como dice la gente, a veces chocan los X3, así que perro. Al último, pero, pues, es parte del show. Así es, mi gente. Es parte del show. Vamos a hacerle otro videíto. ya vamos a cuidar más el dron y pues darle para adelante, entonces como le dije, muchas gracias por seguir su mato, como dice mi compa Cris, puro toy señores, hierro. Gracias por ver el video.